Inés Gómez Montt afirma me llegué a sentir una madre soltera, aunque ahorita Inés Gómez Montt tiene una pareja estable, una familia hermosa que está próxima a crecer porque está embarazada de su sexto hijo. La conductora vivió hace años en carne propia el abandono de su exesposo y supo lo que era quedarse sola como mamá soltera, debido a lo anterior y de acuerdo con Univision Entretenimiento. La presentadora decidió crear la Fundación Figma, que ayuda a mujeres que fueron abandonadas por sus parejas y que han tenido que enfrentar solas la maternidad para que, con esfuerzo, construyan una nueva vida. A pesar de tener una familia que me respalda, en algún momento me llegué a sentir una madre soltera. Realmente me sentí muy sola y desprotegida, desde que me dediqué a la televisión. Para mi familia no fue fácil mi profesión y para mí era imposible voltear con ellos para pedir ayuda. Soy bastante orgullosa y a pesar de que tenía un patrimonio me sentía deprimida y frustrada. No me quería ni imaginar cómo la pasaban las mujeres que literalmente no tienen nada, que viven en la calle o que de verdad no saben hacer nada, expresó Inés, quien tiene 34 años. Inés se separó en 2013 de Javier Díaz, quien la abandonó a ella y a sus cuatro hijos. Y aunque actualmente vive feliz con su marido, Víctor Álvarez Puga, aún tiene problemas con su expareja porque éste no ve a sus hijos y ha tratado de calumniarla en los medios respecto a que es ella la que no permite que los vea. Inés explicó que su fundación Figma cuenta con terapeutas, psicólogas y pláticas motivacionales, además de que ahí se imparten diplomados y talleres que sirven para que las mujeres recuperen su vida y puedan mantener a sus hijos. Por Celeb.mx, 13 de febrero de 2018.